El Polideportivo San José reabre este jueves día 13 de enero como servicio de vacunación centralizada frente al COVID-19. Se está ultimando el montaje de este dispositivo para su puesta en funcionamiento a partir de ese día. La vacunación se llevará a cabo en este punto en horario de ocho y media de la mañana a nueve de la noche y se accederá por la entrada situada en la calle Enrique Fluiters. Al igual que en las anteriores convocatorias se seguirán las líneas marcadas por la estrategia de vacunación para la inmunización de los distintos grupos de edad. En los próximos días se dará información relativa a los grupos convocados en cada momento para su vacunación, horarios y citas. Acudirán a vacunarse a este punto tanto las personas pendientes de recibir la dosis de refuerzo frente al coronavirus como aquellas personas que por alguna circunstancia no se hayan vacunado todavía y deseen hacerlo. No es este el único foco de atención para la estrategia de lucha contra el coronavirus en Guadalajara, ya que a pocos metros del Polideportivo se encuentra el edificio de la banda de música en el complejo Príncipe Felipe, que es justamente el lugar en el que se están realizando desde este fin de semana los test de antígenos. Hasta este lugar se ha trasladado el punto que inicialmente se colocó en el Polideportivo del Colegio de la Muñeca, lugar que se ha recuperado para los escolares tras la vuelta al cole. El edificio banda de música está situado frente al centro San José y el acceso de las personas que acudan a realizarse una prueba de detección de esta enfermedad deberán hacerlo por la entrada situada en la calle Cuesta del Matadero, en Cardenal González de Mendoza, y no por la calle Atienza, que se reservará para el acceso a los trabajadores del complejo. Es importante recordar que las personas que presenten sintomatología compatible con coronavirus podrán realizarse prueba diagnóstica en este punto centralizado, pero siempre con indicación previa por parte de un profesional sanitario.